Vamos a hablar de algunos actores que fueron turbo, famosos Y como es que con el paso de los años se pusieron Cuando se pretendía que seguramente fueran así La cara, la portada de revista Así que comenzamos Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes Evidentemente ya lo dije al principio del video y no lo voy a volver a repetir Ya saben de qué vamos a hablar Pero antes de que empecemos quiero decirles Que gracias por todos sus comentarios que han estado haciendo en Instagram y en TikTok Principalmente en Instagram que fue donde les pedí la ayuda sobre los actores De cómo lucen ahora y qué cambios han tenido con los años estos actores De los que vamos a hablar Así que gracias por enviarme todas sus respuestas En la siguiente entrega vamos a tener cómo han cambiado algunos youtubers Con el paso de los años, eso va a estar muy bueno El primer actor con el que quiero iniciar y que lo estoy buscando en estos momentos Pero no lo encuentro se llama Jonathan Lipniki Lipin, Lipniki Jonathan Lipniki Déjenme, no sé si lo estoy pronunciando bien Pero no sale Está apareciendo en la pantalla A mí no sé Hay fotos en las que se ve súper guapo Pero yo de niño me acuerdo que sus facciones eran súper bonitas de George Era como guapo, era como un muñequito y así Y yo pues no sé, no lo había buscado No sé cuándo sí tiene que ya salió este Stuart ¡Ay, qué hipo! No le decía que no No le negaban a ir al parque con unos desquites, la verdad No, Turbo sí está súper guapo No, sí Me arrepiento de lo que dije Ya lo estoy viendo bien Ya lo estoy aquí este Checando No, Turbo sí Sí, sí, sí El siguiente es esta película A mí me encantó En donde salía Alfalfa Que era un niño que tenía como su pelito así de atrás parado Pues quien interpreta Alfalfa se llama Bug Hull Y vamos a buscarlo Porque no encuentro muchas fotos de él ¡Sí se puso guapo! Está guapetón, ya está maduro Ya podría ser mi sugar daddy ¡Oh my God! No lo puedo creer Véanlo con barba Pues, pues sorprendentemente A mí sí se me hace guapo No sé ustedes Creo que tiene un corte muy interesante de cara Aparte como que su personalidad está chida Entonces Yo sí le daba un 8, ¿no? O sea, como que sí Sí, yo sí le decía que sí El siguiente actor es uno que salía en Harry Potter Que es Neville Longbottom Y bueno Yo estoy fascinado No puedo creer el cambio, de verdad Es como brutal Es como ¡Wow! Aparte se ve súper, súper, súper guapo Súper rico Súper atlético Súper todo O sea, creo que fue el que mejor se ve Creo que es el que mejor se ve De todos los actores de Harry Potter Daniel Radcliffe A veces se ve bien A veces no me convence tanto su estilo Pero de Neville ¡Véanlo! Todo, con todo eso Todo eso se van a comer los gusanos No puede ser El siguiente actor es el del sexto sentido Y es Halley Joel Y pues no puedo creerlo Porque se me hacía como un Brad Pitt chiquito Y no, no la O sea, yo la verdad Es que no soy de buscar Las redes sociales de gente Sino que a veces como que chismoseo Como hoy No puedo creerlo Sí se ha hecho unos buenos panes de muertos Sí, sí Se ve que le entró dura los tacos Sí está súper cachetó Siento que no le favorecieron los años Se ve descuidado a mi parecer No sé ustedes qué opinen Ay, aquí tengo unos buenísimos No me sé los nombres Así que no me odien Aquí van a aparecer Ese que era el hermano Hay algunos actores de la serie de Soy 101 Que a mí me gustaban mucho Este niño que era cruel hermano de Soy Aquí va a estar apareciendo Se puso súper guapo Pero no es guapísimo Como, uy, guau, ¿no? Está guapo Este sí es súper guapo No me acuerdo el nombre del personaje tampoco Pero va a estar apareciendo por aquí Güey, qué guapo, hombre Ese creo que sí es de los 10 Este era Michael, ¿no? Creo que se llamaba Michael este chico Se ve chacalón Yo sí le decía que sí, la verdad Christopher Ah, miren, sí Christopher Massey Creo que se llama así Y sí, interpretaba a Michael El siguiente actor era mi amor platónico Se llama Matthew Underwood Y interpretaba a Logan Ahí lo pueden tener Van a aparecer más fotografiados Porque me encanta A mí sí, me encantaba Yo decía así Ay, yo veía así siendo uno por él Porque yo decía Ay, ojalá algún día Ojalá algún día Le llegue una carta Que le hice, ¿no? No, la neta es que La neta es que sí me gustaba Pero pues sí cambió demasiado El que me acaba de intrigar demasiado Y me dijeron que lo buscara Es este chico Esta fotografía Me parece muy radical Me parece atractivo desde aquí Y es Bruce Bolaños Que es interpreta a Jimmy Carr O no sé si es al revés Pero bueno Es el que salió en Matilda Que se come el pastel de chocolate Ay, lo voy a buscar en este momento Bruce Bolaños Vamos a buscarlo Nunca le digan no Al gordito del salón No lo encuentro Güey, ¿en qué momento? Ay, no es cierto Está guapísimo Me acabo de enamorar De este hombre No lo puedo creer Es mi 10 en este momento No, súper sí Lo habí unos actores Que se llamaban Como el show de Zack y Cody El crucero de Zack y Cody Que eran unos gemelos güeritos Así con paquines finitas Los estoy buscando En este momento Gemelos Zack Y Cody No puedo creer Que hayan cambiado tanto No, a ver Dylan Dylan Sprout Pues Dylan no tiene foto A ver, vamos a ver Si está el hermano aquí Creo que se convirtió Uno en fotógrafo Y el otro No tiene fotografías Es muy raro esto Están súper guapos La verdad es que No me los imaginaba ¿Sí? Esta foto Desconozco cuántos años tengan Esta foto que están aquí Desconozco cuántos años tengan Como esta de alfombre roja Voy a intentar buscar unas Y si sí las encuentro Van a aparecer aquí Si no las encuentro Perdón Pero Pero pues están súper guapos Yo supongo que se alejaron Totalmente del medio Y pues es totalmente Respetable Me iba a seguir Con unos actores mexicanos Como Imanol De Imanol De como canicas ¡Wow! Como canicas ¡Wow! Pero Bueno, aquí van a tener La foto de Imanol De niño Que yo creía Que iba a ser como el galanazo O sea, yo me acuerdo Que cuando era niño Era como ¡Wow! El súper galán Porque estaba muy guapito O sea, sí era como O sea, todos los niños Querían ser Imanol Y a mí me gustaba Imanol Imanol Yo no quería ser Imanol Yo quería ser la novia de Imanol Delby hace como dos años Unas fotografías Y ya no tenía pelo Entonces No sé A mí ya no se me hizo Tan atractivo Pero no por el pelo Sino como que Como que sus facciones Ya no se me hicieron Tan atractivas Y hay otro Que se llamaba Martín Rica Que salió con Belinda Vamos a buscarlo Martín Rica Martín Sí era Martín Rica No Que ni siquiera creo Que era de aquí Sí tiene Instagram Oigan Pues sí está guapetón Martín Rica Se ve muy guapo Creí que no O sea, de verdad Creí que no se iba a poner Tan guapo Güey Qué guapo está Martín Rica Es de que sí está bien Ricardísimo Espero Espero les haya gustado Espero se hayan divertido Conmigo un rato Si saben de más actores O les gustaría que hubieran Una segunda parte Por favor comenten Y sugeran a quién les gustaría Que reaccionara Que buscara Pretendo hacerlo De los youtubers Creo que va a estar muy bueno Pero no sé si hacer Los youtubers generales De qué youtubers Les gustaría que hablara Por cierto O sea, que hiciera Como esta reacción De cómo eran antes Cómo son ahora Después de De tres pasadas De cuchillo O de varias Inyecciones de Botox Por favor comenten todo No se les olvide Suscribirse Para que sigamos creciendo Vayan a seguirme A mis redes sociales Arroba Damián Dejesen todo También en TikTok Porque hago videos Bien chidos Bien divertidos Y sé que se la van a pasar bien Y ya Pues nos vemos en la siguiente Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye Ah, y ven estos dos videos Que están apareciendo Por aquí abajito Si, ven estos dos videos Que están apareciendo Por aquí abajito Es que lo dije muy rápido Perdón